Necesito ir al norte para tomar por amigos Aquí yo gano billetes, mirando vida en los plantillos Y doy gracias a mi suerte, merecía mucho ha crecido Fui buen agricultor desde que estaba chiquillo Y también trabajador como mi padre querido Lo que nunca me enseñó, lo que ahora cultivo Me gusta andar en el cerro, gozando del aire libre Yo sé que tengo peligro, gozando duro en los business Pero no me da cuidado, pues yo tengo quien me cuide Con mi rifle requise, con manchas vanas de acero A todos los que me buscan, tengo buenos pistoleros El que me la hace se muere, no me gustan traicioneros Es muy bonito el dinero, por eso bien lo percibo Tengo unos cuantos me dieron, que tienen buenos plantillos Esperando el resultado, que les dará buen cultivo Me gusta andar en el cerro, gozando del aire libre Yo sé que tengo peligro, pasando duro en los debildes Pero no me da cuidado, pues yo tengo quien me cuide Me gusta andar en el cerro, gozando del aire libre Yo sé que tengo peligro, pasando duro en el cerro, gozando del aire libre Idémonos Me gusta andar en el cerro